Las estrellas de neutrones son objetos súper densos, súper súper densos. Una cucharadita pesa como no sé cuántas miles de toneladas. Tienen capos magnéticos muy intensos, los más intensos que se conozcan. Son lo más denso que hay, con la excepción de los agujeros negros. En este momento se estudió en una conferencia que se llama LARIM, la Reunión Latinoamericana de la Unión Astronómica Internacional. Y cada vez que voy a la conferencia siempre pienso cómo se las comparto, cómo les muestro algo de la ciencia que hay aquí en esta conferencia a ustedes. Entonces, una de las ideas que tuve, y es lo que voy a hacer, espero hacerlo todos los días, incluso si me da la posibilidad de hacerlo varias veces al día, una sección que no tiene nombre todavía, pero que lo voy a llamar algo así como Ciencia en Pocos Minutos, donde investigadores me cuenten en poquitos minutos cuál es la investigación que hacen. Ya, mi nombre es Cristóbal Espinosa, soy astrofísico, trabajo en la Universidad de Santiago, en Los H, y trabajo en investigación, e investigo pulsares o estrellas de neutrones. Ya, los pulsares son la historia final o el estado final de las estrellas, de estrellas grandes. Las estrellas grandes viven, pasan muchas cosas y luego explotan como supernova, en el centro se concentra, o sea, se fue todo. Ya, entonces los pulsares son la etapa final de algunas estrellas. Las estrellas evolucionan, explotan como supernova, hay un montón de material que sale hacia afuera, pero la parte central se colapsa gravitacionalmente, y se aprieta, se aprieta, se aprieta mucho, y queda lo que se llama una estrella de neutrones, o de un pulsar, que es lo mismo. Las estrellas de neutrones son objetos súper densos, súper súper densos, una cucharadita pesa como no sé cuántas miles de toneladas, tienen capos magnéticos muy intensos, los más intensos que se conozcan, son lo más denso que hay, con la excepción de los agujeros negros, rotan súper rápido, un pulsar normalmente da como más de 500 vueltas por segundo, y lo que me gusta es que son chiquititos, tienen el tamaño de una ciudad, lanzan rayos de luz por los magnéticos, son un espectáculo completo, muy interesante. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu investigación con respecto a los pulsares? Ya, yo me dedico a estudiar cómo rotan los pulsares, eso suena un poquito aburrido, pero resulta que el pulsar está rotando, y está rotando cada vez más lento, y uno modela eso, y obviamente lo que uno modela no es lo que ve, lo que pasa es que hay procesos que ocurren afuera y dentro de la estrella, que alteran la rotación. Entonces, nosotros estudiamos la rotación y aprendemos, en la parte de afuera, aprendemos de partículas relativistas, siendo aceleradas relativísticamente, de plasmas, de positrones y electrones. En la parte de adentro aprendemos sobre física nuclear, aprendemos sobre física de bajas temperaturas, como superfluido. Entonces, al estudiar los pulsares, aprendemos mucha física, física extrema, que no es posible de hacer aquí en la Tierra. Yo hago observaciones, yo ocupo las observaciones y mido cómo es que está desacelerando el pulsar, y medimos numeritos, y después contrastamos esos números con predicciones de los modelos. Yo trabajo junto con teóricos, y ellos hacen los modelos, y ahí trabajamos juntos. Comparamos nuestros resultados, y nunca están iguales. Oye, tú vas a presentar aquí en esta conferencia. ¿Qué es lo que vas a presentar, y por qué es importante presentarlo en la Tierra? ¿Por qué es importante presentarlo? Bueno, porque es un trabajo hecho en Latinoamérica, y es uno más, y esto es una reunión para eso. Y porque además, ando tratando de ver si hay otra gente que le interese el tema, porque somos pocos. ¿Qué es lo que voy a presentar? Voy a presentar una cosa que se llaman glitches. Los glitches son unos pequeños saltos en la rotación de los pulsares que detectamos. Bueno, no los detecté yo, pero se conocen desde hace mucho tiempo, y nosotros hemos hecho análisis estadísticos de todos los glitches que se conocen, y también nos enfocamos en ciertos objetos en particulares. Y estamos tratando de aprender, como a grandes rasgos, asuntos de los glitches. Te puedo contar qué es lo que encontramos. Sí, ¿puedes? ¿Puedes? Sí, sí, ya, cuéntanos. Mira, voy a presentar dos trabajos que hicimos con un alumno. En uno de ellos nos dimos cuenta que todos los pulsares tienen una propiedad común en su actividad de glitches. Cuando uno los mira así a primera vista, se ve todo distinto, como que todo el mundo hace lo que quiere. Pero logramos descubrir que no, que todos están haciendo lo mismo. Y en un segundo trabajo nos dimos cuenta de que sí, todos están haciendo lo mismo, pero es como que lo hicieran por distintos motivos. Hay unos como que son gente regular y otros que no. Pensemos que un glitch es como una rabieta. Hay gente que le da rabietas regularmente. En cambio, otros que no, que le dan rabietas chiquititas de repente, y una rabieta un poquito más grande. Hay dos tipos, y eso no se entiende muy bien por qué. Oye, entonces te voy a tener que invitar al podcast nuevamente, porque ya conversamos, para que profundicemos en el tema de los glitches, tu investigación y todo eso. Me encantaba. ¿Te costó? ¿Fue difícil esto que hicimos ahora? Eh, no tanto, aunque quizás sí. Hoy es lunes, y ya estoy publicando este video. Voy a tratar de publicar todos los días, e incluso varios si es posible, no sé. Y también voy a preparar un video un poquito más general sobre esta conferencia, porque es importante y varias cosas al respecto, así que ese también va a estar. Y también voy a estar grabando varios podcasts para astronomía y algo más, así que déjame aquí abajo tus comentarios qué te pareció esta sección. También qué es lo que quieres ver de esta conferencia. Y nos vemos en el siguiente video.